¿Qué cree? Porque se recuerda que ella me encontró con la patoja, ¿verdad? Con la muchacha ese día y pues yo sinceramente me arrepiento y quiero pedirle perdón. Yo le traje un ramo de dos. ¡Ay, qué bonitas! Pero no sé, es que yo no sé, ¿verdad? Si tal vez me la va a tirar en la cara o algo porque anda mal ya hace días. Porque acordate que vos fuiste el que tuviste la puta ese día. Sí, por eso. ¿Qué opina usted? ¿Será que se fue haciendo bien o no? Sí, porque ya la verdad que yo ese día le dije yo pues porque estaba enojado y ya no quería nada con ella. Pero sinceramente sí. Yo estoy dispuesto a cambiar ahorita por ella. Ese día se quedaron a Blasdotosa, entonces ahí pues. La chula ya sabe, ¿verdad? Pero ya no. Bueno, entonces mira pues, si vos de veras me querés decidir a que te perdones. Pero ya no vuelvas a hacer lo mismo. Demostrarle que me querés. Igual de ella. Pero yo digo que sí te perdones. Claro. Sí. Si te quiero que te perdones. No pues estoy nervioso, ¿verdad? Estoy nervioso, pero la verdad no sé. Y pues, compré estas rosas para ella, ¿verdad? Pues yo espero que me perdone pues y que volvamos nuevamente y no sé. Vale, como te digo. Yo ahorita sinceramente ya. No sé cómo se porta el hombre también con uno, porque si de verdad se quieren ustedes dos, pues hagan huevos tanto como con ella y tanto como con vosotros. Porque sinceramente gente que quieran arruinar relaciones, ¿sabes? Sí, dos, tres. Sí, dos, tres. No sé cómo va a ser su reacción, porque la verdad... ¿Vas a ir o que te la traiga? No, voy a ir yo allá. Mejor que te la traiga. Y así se queda. No, porque no tiene como taparle los ojos también. Mejor voy a ir yo. Voy a ir allá a hablar con ella y... Voy a saber cómo tiene su reacción, ¿verdad? Sí, voy a ir y voy a la montaña. Y vamos a ver. Me va a responder, porque... Estoy nervioso. La verdad estoy nervioso. ¿Quién me va a sentir nervioso? A ver qué me va a decir. Te voy a ir. Gracias por ver el video 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 No Leo, si a mi no me gustó eso de este día Pero platiquen, tal vez no quieran platicar delante del bus Gracias por ver el video 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 ¿Qué te hice yo? Ya no te había hecho nada más ¿Por qué no hablan solos? ¿Por qué no hablan solos? ¿Por qué no hablan solos? El doctor ¿En serio me doy zmianas? Aquí no llegas Yo no ligas Mira Leo, lo que dijiste es que me lo dijiste con la chava como estabas ahí vaya yo no estaba así miren las patasas locas ya se derogan las patasas que no lo quieren yo no tenía pero miren pues lo que pasa que ese día los dos tuvieron la culpa que tanto como la Meli ya se tiraron a la vez entonces oye un poco que no sabe a ver que fuera de lo que vemos y llega no me perdonan yo siento que como la Meli no sabe lo que quiere ¿sí? ¿sí? ¿vale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Yo me pregunto como se me agrada leer la vela en la iglesia.